Metido en mi business haciendo dinero legal no ilegal Me siento una estrella de cine gracias al trap Me sigo jodiendo porque yo quiero mi cuenta con más de seis ceros BBVA Metido en el Disney haciendo dinero legal no ilegal Metido en la trampa esto ya es normal Todo tuñado, tú uno al mil Soy la sangre nueva ya saben de mí Todo por dinero, formanía y kill Todo tuñado, tú uno al mil Quiero a los míos contando papeles Subimos de rango, matamos niveles Corazón de piedra y a nada me duele Nos miran con odio, yo sé que les duele El modo rápido no escribo balas El Robert De Niro de gira por Dallas Voy a conseguirlo te lo dije mamá El modo rápido no escribo balas Tú solo hablas, cállate la boca que tú no lo igualas Yo anoto los tiros y parezco vengualas Metido en el business haciendo dinero legal no ilegal Me siento una estrella de cine gracias al trap Me sigo jodiendo porque yo quiero mi cuenta con más de seis ceros BBVA Con más de seis ceros De un asesinado ahora lo quiero todo Ahora lo quiero todo Yo quiero la casa en Miami y los dientes de oro Vengo de la mierda donde sueñan todos Me siento una estrella de cine gracias al trap Me sigo jodiendo porque yo quiero mi cuenta con más de seis ceros BBVA Quiero dinero que llegue por Paypal Yo sigo metido en la yeca con un flow criminal El pelo rosado, el rostro marcado Hay gente que por eso me mira mal Me importa una mierda yo quiero mi cuenta con más de seis ceros BBVA Pasear en McLaren por las calles de ley Ir a 200 tomando Moe Pasear en McLaren por las calles de ley Ir a 200 tomando Moe Metido en el business haciendo dinero legal no ilegal Me siento una estrella de cine gracias al trap Me sigo jodiendo porque yo quiero mi cuenta con más de seis ceros BBVA Metido en el business haciendo dinero legal no ilegal Me siento una estrella de cine gracias al trap Me sigo jodiendo porque yo quiero mi cuenta con más de seis ceros de BBVA Metido en el business haciendo dinero legal no ilegal Solo una vida Y mientras yo siga con vida A mi familia nada le va a faltar Shorty got them Yo vine por todo con la cacho again Shorty got them Rompiendo el party puro cacho again Totuneado, autotune al mil Soy la sangre nueva ya saben de mi Todo por dinero formanía y kill Totuneado, autotune al mil Soy la sangre nueva ya saben de mi Todo por dinero formanía y kill Totuneado, autotune al mil Más de seis ceros Más de seis ceros 8 gan La mala récord Subtitulado, autotune al mil Cuatro en el marco ya sabiendo Gracias por ver el video.